Julián Gil se ha perdido de las primeras palabras de su hijo, el pequeño Matías ya dice mamá, mientras el actor pospuso sus visitas Marjorie de Sousa a Ribó este viernes, 25 de agosto, al Centro de Convivencia Infantil del Orden Familiar de la Ciudad de México y esta vez por la entrada principal, lo cual sorprendió a los medios de comunicación. Sin embargo, lo que más acaparó la atención fue que llegó acompañada del pequeño Matías, quien actualmente tiene ocho meses. Como la venezolana no quiso hablar de su proceso legal contra Julián Gil, se dispuso a presumir que Matías ya comienza a decir sus primeras palabras, pero todo parece indicar que papá aún no forma parte de su vocabulario ya dice mamá, explicó brevemente mientras intentaba que el bebé lograra decir agua por su parte, trascendió que Julián Gil suspendió las visitas a su hijo hasta el próximo 7 de septiembre, aparentemente por motivos de trabajo y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.